¿Motor Mitsubishi Lancer para Soutier o motor de Mitsubishi Lancer? ¿Cuánto torque lleva y cuál es el orden de torqueado de la culata? Entonces pasemos aquí Entonces, ¿cuánto torque lleva? Al primer apriete vamos a darle un torque de 20 libras 20 libras, graduamos la carraca o torquímetro 20 libras Ahí ya, torqueada ¿Qué tipo de llave deben utilizar para este tipo de motor? Este motor es un motor 4G13, 4G15 o 4G18 Deben utilizar una llave estriada Tor de 10 milímetros Para este, este en particular, número 10 El torquímetro, nuestro tradicional torquímetro El orden de torqueado Entonces 20 libras Para tornillos de este metraje 20 libras 1 1 2 3 4 5 6 7 7 9 10 10 tornillos 10 de a 20 libras Siguiente apriete 40 libras 40 libras ¿Listo? El mismo orden 1 1 2 Y 10 tornillos Siguiente procedimiento Soltamos Soltamos todos los tornillos Los vamos a soltar ¿Listo? Listo En el mismo orden Los vamos a soltar Listo Una vez ya sueltos los tornillos Volvemos a apretar El segundo apriete 30 libras 1 2 Ya Listo Y 10 tornillos Segundo apriete 40 libras En el mismo orden 1 2 3 9 Y 10 tornillos Recuerde que es siguiendo los planos Que vamos a dejar Último torque 60 libras Ojo 60 libras Con tornillos Nuevos Si los tornillos son usados Ojo con el torque Empezamos 1 2 3 Ahí ya da miedo 4 Y 10 Listo Listo 60 libras De torque Y 35 grados De giro Ojo con los grados De giro Porque pueden reventar Ya la culata Y listo muchachos Compartan el video Suscríbanse a este canal Para seguirles dejando Más información Como esta El torque De la culata Para motores Mitsubishi Lancer Sotier Motores 4G15 4G13 Y 4G18 Listo Más información Gracias.